Estamos muy familiarizados con las selvas amazónicas y la problemática que gira en torno a ellas, pero se nos olvida que muy próximos a nuestros hogares, en el litoral, se encuentran selvas de algas que cumplen una función similar a estos bosques húmedos. Su importancia para asegurar el equilibrio climático es bien conocido, sin embargo, su importancia no está suficientemente reconocida a nivel social. Los métodos más habituales para la extracción del alga gelidium son básicamente dos. Uno serían los arribazones, el aprovechamiento en las orillas, que es un método tradicional que aprovecha el propio ciclo natural del alga, en el que se desprende en determinadas épocas del año, y que es recurso económico para cientos de familias. No requiere una espacialización técnica para poder realizarse aprovechamiento, puesto que se basa en la recolección manual o mecánica en la orilla del mar, y la temporada más habitual para observar estas extracciones es entre agosto y septiembre, aunque se puede prolongar a lo largo de todo el año. El segundo método sería el arranque en buceo. Es una técnica utilizada desde mediados del siglo XX, cuando se comienza a potenciar las actividades subacuáticas, y este tipo de extracción en buceo requiere la intervención directa sobre las praderas sumergidas, para arrancarlas de las rocas en donde se fijan, y requiere una especialización técnica considerable, puesto que se necesitan embarcaciones, buceadores profesionales y equipamiento técnico para su realización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!